Familia, hoy ya estamos listos en esta su casa en la cocina con Jerónimo para comenzarnos a divertir de nueva cuenta. Y dígame si no es cierto que ya hemos tomado conciencia de que muchos de nosotros comemos alimentos no gratos en nuestro diario vivir. Nuestras defensas se han bajado, nuestros nutrientes también y resulta que tenemos anemia. ¿Y qué es la famosa anemia? Falta de nutrientes en nuestro cuerpo y como consecuencia comienzan a llegar todo tipo de enfermedades. Por eso el día de hoy les voy a compartir un licuado que justo nos va a ayudar a eliminar la famosa anemia. Y cheque qué sencillo. Usted lo va a hacer en el vaso de la licuadora de casa. Lo primero que vamos a poner son garbanzos ya cocidos. Mucho ojo, garbanzo cocido. ¿Por qué garbanzo? Porque el garbanzo tiene proteína, tiene muchos nutrientes ferrosos que nuestro cuerpo requiere y justo nos ayuda a combatir la anemia. También nos ayuda a tener y a consumir mucha fibra que nos va a ayudar a que nuestro intestino elimine adecuadamente. Vamos a poner pepitas de calabaza, que la pepita de calabaza es rica también en nutrientes. Luego vamos a poner una rebanada de betabel. Vamos a poner una rebanada de camote. Sí, el camote amarillo que normalmente cocinamos con piloncillo. Lo vamos a poner crudo. Vamos a poner un pedacito de piña. Vamos a poner una rebanada de naranja con todo y la pulpa. Únicamente quitamos la cáscara. Vamos a poner manzana con todo y cáscara. Vamos a poner un pedacito de zanahoria. Y vamos a poner una raja de canela. Y adicionalmente pondremos semillas de linaza. Linaza, Jerónimo, va a quedar rico, va a quedar delicioso. Pero lo más interesante, familia, es que vamos a eliminar la anemia de una vez y para siempre. Jerónimo, ¿quién lo puede tomar en casa? Prácticamente toda la familia, los niños, los adultos mayores. ¿Por qué razón? Porque no estamos comiendo nada artificial, número uno. Y estamos comiendo todos los nutrientes que nuestro cuerpo requiere. Lo vamos a licuar perfectamente y el resultado es un licuado riquísimo que tenemos que disfrutar todo mundo en casa. Cheque usted el dato. Vamos a moler perfectamente. Muchachos, muchos me platicaron las copas y a final de cuentas, ¿dónde dejaron las copas? Unas copas elegantísimas que habíamos traído de París. ¿De dónde las habían traído, muchachos? Bueno, lo bueno que es, nos sirve de vaso y me voy a tomar todo el licuado. Porque, no, la verdad que no tengo anemia, pero sí son sumamente importantes comer los nutrientes todos los días. Aparte usted, intencione su licuado. Agradezcaselo a Dios, agradezcale a la madre naturaleza y diga para qué se va a tomar este licuado. Para nutrir mi cuerpo y eliminar toda la falta de nutrientes. Jerónimo, está rico. La verdad que no está rico. Está rico, suculento, delicioso y lo que le sigue. Familia, pues véngase por acá porque aparte de disfrutar este famoso y rico licuado, le voy a decir todo lo que vamos a cocinar el día de hoy. Vamos a comenzar con una sopita deliciosa. Es una crema, familia, que es delote con pollo. Es riquísima, fácil de preparar y la vamos a disfrutar toda la familia. Luego vamos a hacer un rico postre que es un pie de manzana de sartén que le va a encantar a toda la familia. Para esas tardes que estamos desesperados, que queremos comer algo dulce, que nuestros hijos quieren comer algo dulce, hacemos este pie de manzana de sartén en un abrir y cerrar de ojos y todo mundo lo va a disfrutar. Pero, ¿qué me dice de los famosos macarrones? Bueno, pues vamos a comer macarrones con una salsita de macarrón delicioso, pero vamos a hacer tortitas, así que no se pierda ninguna receta. Aparte estará con nosotros Tiffany, que nos tiene sorprendidos porque nos preparará una receta de unas papitas botaneras que nos van a encantar a todo mundo en casa. Pues con esto les decimos, sean bienvenidos, bienvenidas a esta su casa en La Cocina con Jerónimo. Comienza la diversión en este momento. La Cocina con Jerónimo Bueno, pues estamos listos para comenzarnos a divertir de nueva cuenta en La Cocina. Porque dígame si no es cierto, cocinamos tres veces al día, los 365 días del año, pues qué maravilla hacerlo con actitud, hacerlo con amor y sobre todo familia, fabricar momentos de felicidad a través de la nutrición que vamos a comer. No nos permitamos fracasar en esto que se llama vida. Hoy, de nueva cuenta, me voy a divertir con la vida y me voy a divertir a lo grande, porque Dios está aquí en mi corazón. Nada me falta, todo lo tengo, porque Dios me dará la vida que me merezco. La vida perfecta, divina y agradable. Familia, pues en este momento le quiero compartir a usted los ingredientes. Ingredientes, cheque esto para una receta encantadora, la famosa sopita crema de elote con pollo que le va a encantar. Cheque nada más qué maravilla y qué bonita y aparte de bonita, deliciosa. Vemos los ingredientes. Adelante, muchachos. Los ingredientes para la crema de pollo con elote son 350 gramos de pechuga de pollo 250 gramos de tocino 2 tazas de granos de elote 2 cebollas de rabo 3 dientes de ajo rallado 2 cucharadas de aceite de oliva Media barra de mantequilla 3 cucharadas de harina de maíz 2 tazas de consomé de pollo 1 lata de leche evaporada Sal al gusto Y para complementar y servir Pimiento rojo Hojas de epazote Y granos de elote Familia, pues listos para comenzar con esta deliciosa sopa Y cheque usted el dato, mire El tocino ya lo desgracé No lo desgracé Y puse a dorarlo Eliminamos el exceso de grasa Y me quedé con el tocino a medio dorar Que tenga sabor Pues cheque el dato Mi sartén ya lo tengo temperado Ya lo estamos calentando Déjeme, le voy a subir un poquitito más Y lógicamente vamos a comenzar a dorar el tocino ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner? Pues le voy a poner un tantito de mantequilla Cheque usted Porque queremos que esta sopita, esta crema Quede deliciosa, suculenta y lo que le sigue Jerónimo, ¿qué más le vamos a ir agregando? Le vamos a agregar la cebolla de rabo Cheque usted Picadita Vamos a molerlo Le voy a poner el ajo Y vamos a seguir dorando Ahí vamos A que vaya dorando todo rico Y delicioso El ajo, la cebolla y el tocino Jerónimo, con esto tenemos asegurado el sabor Pues la de verdad Que tenemos asegurado el sabor Que es riquísimo Y aparte familia Pues vamos a preparar una sopita totalmente diferente Una sopita de pollo Que yo siempre diré Que una crema, una sopita Es un caldito para el alma Porque ah, que rico cuando lo comemos Calientito, en una buena compañía Agradeciéndole a Dios Nuestros sagrados alimentos Y teniendo la mejor de las actitudes Ahí está la verdadera razón De ser y de existir Y de vivir en esta vida familia Bueno, pues ahora que esto ya doró Cheque usted Voy a pasarlo al vaso de mi licuadora Para molerlo Es bien rico Bien delicioso Y realmente es una cremita bien fácil Que le recomiendo Que no se coma toda la grasa del tocino Que tampoco le tenga miedo a los alimentos Porque que nos han dicho Ya nunca en la vida Vas a volver a comer tocino A ver, no hay que satanizar los alimentos Podemos comer de todo Pero con equilibrio y moderación Todos los excesos son malos Siempre le diré a usted Que el veneno está en la dosis Si yo le entro todos los días al tocino A todas horas y en exceso Por supuesto que me va a hacer daño Pero si un día Lo utilizo como un saborcito No me va a pasar nada Mire, el pollo Ya lo doré Y lo estoy poniendo en cubitos Para que se siga sazonando Un poquito Con qué lo voy a dorar El pollo Con las cucharaditas De harina De avena Para que me vaya dando textura Pero cheque lo que voy a hacer El 50% ¿Sí? De el elote Lo voy a poner A que muela Voy a dejar tantito Para decorar El elote va molido Ya está cocinado Vamos a ponerlo Para que se muela Y vamos a ponerle Tantita salecita Vamos a poner Tantita pimienta Y vamos a poner La leche evaporada Cheque qué sopa Vamos a hacer Y en qué momento A esto También le voy a poner Consomé de pollo Un consomé de pollo rico Que ya tenemos calientito Y ahora sí Vamos a moler A que nos quede Delicioso Usted lo va a hacer En la licuadora de casa Sin mayor problema A que todo vaya moliendo rico Que se vaya sazonando Bien delicioso Y recuerde Seguir meneando La avena Que toscamos Para que nos dé textura A la hora De estar Dorando el pollo Un poquito más Apagamos Y lo vamos a vaciar Va a ver qué sopita De pollo Vamos a hacer En casa Que nos va a quedar Deliciosa Ahí vamos Miren nomás Qué chulada De sopita Vamos a preparar En casa Y que nos va a quedar Bien delicioso La avena Insisto Nos va a ayudar A dar textura Aquí vamos Rico Delicioso Y que va a checar usted Que cuando comience a hervir Le guste a usted La textura Debe de quedar Una textura cremosa Pues recuerde Que la avena Nos da Suelta como una viscosidad Muy peculiar Y es lo que nos ayuda A darle textura A nuestra crema Si no le gusta A usted Cómo quedó La textura Bueno pues Agregue Quedó muy Muy densa Agregue un poquito Más de consomé Probamos la sal Y ya con eso Estamos listos Mire Vamos a ver Una que ya tenemos Por acá Esta que ya tenemos lista Cheque usted el dato Ya quedó lista Le va a quedar En este color Le va a quedar Deliciosa Y que vamos a agregar Cuando ya esté listo Unos pedacitos De pimiento rojo Asado Vamos a mezclar Y la vamos a servir En nuestro plato Tomamos nuestro plato Y cheque esto Miren nada más Qué sopa Qué crema Vamos a servir La vamos a disfrutar Muchísimo en casa Y lógicamente Lo que estaremos comiendo Será la nutrición Esto Lo decoramos bonito Ya que servimos Nuestra sopa Le podemos poner Un poquito Más de pimiento rojo Tantitos granos de elote Y unas hojitas De perejil Vean nada más Qué cosa tan bonita Vamos a poner En nuestra mesa Y lógicamente La vamos a disfrutar Muchísimo Familia Pues a prepararla En casa Bueno mira pues Estamos listos Para compartirles Otra deliciosa receta Que Dios nos compartió Y que agradecemos Infinitamente Que podamos ponerle En nuestra mesa A todo mundo Y dije No me dejará usted mentir Nos gusta comer Macarrones Pues los vamos a hacer Prácticamente igual Pero vamos a hacerlos En unas tortitas Que nos van a quedar Increíbles Luego esas tortitas Checa el dato Miren nada más Qué maravilla Las vamos A poner Con una salsita De macarrón En la parte de arriba Y nos van a quedar Deliciosas A ver muchachos Antógenles Estas tortitas Que son verdaderamente Exquisitas Y deliciosas Ahí está La salsita De macarrón Ya hechas Las tortitas Y créanme Es una receta Facilísima Y deliciosa ¿Qué le parece Si le doy a usted Los ingredientes Para que los anoten Casita adelante Los ingredientes Para las tortitas De macarrones Son Para las tortitas Vamos a utilizar 250 gramos De pasta De coditos 8 huevos 2 pimientos Rojos Asados Media barra De mantequilla 1 tercio De taza De aceite De oliva 2 cucharadas De paprika 1 cucharada De mostaza 200 gramos De queso Cherá rallado 2 cucharadas De harina Media cucharadita De ajo En polvo Media cucharadita De cebolla En polvo Sal Al gusto Para la salsa De macarrones Vamos a utilizar Media barra De mantequilla Un pimiento Rojo Asado Una y media Taza De queso Cheddar Una cucharada De mostaza Una cucharada De paprika Media taza De leche Evaporada Sal Al gusto Y para decorar Y servir Rebanadas De pimiento Rojo Asado Hojas de perejil Y hojas de lechugo Familia Pues una receta Encantadora Que definitivamente Nos hace recordar A abuelita A mamá Porque ah Como les gustaba Preparar Estos macarrones Usted no me dejará mentir Que cuando se preparaban Los macarrones Con queso en casa Era como que Ay Va a fiesta ¿Por qué? Porque regularmente El queso cheddar El queso amarillo No se conseguía Entonces lo traían Desde no sé dónde Para hacer los famosos Macarrones El pimiento rojo También No era muy común Tenerlo en casa Entonces cuando eran Los famosos macarrones Era fiesta Entonces hoy vamos a hacer Estas tortitas Miren Los coditos Los cocí en agua Ya que están listos Los puse en una charola Ahora vamos a poner Todo juntito Huevos Voy a poner Voy a poner un toquecito De mostaza Vamos a poner Salecita de ajo La sal de cebolla Salecita de cebolla O cebolla deshidratada Tantita paprika Vamos a poner Tantita harina Que nos ayude A ligar Vamos a poner Un tantito De mantequilla Vamos a poner Tantitos Pimientos rojos Asados En cubitos Y vamos a poner Queso cheddar Cheque usted esto Es una receta Que definitivamente Le va a encantar A todo mundo En casa La vamos a disfrutar Muchísimo Y que nos va a quedar Deliciosa Pues ya que tenemos Todos los ingredientes Únicamente vamos a mezclar Todo muy bien Que le recomiendo Que la mantequilla La ponga a temperatura Ambiente Para que se pueda Mezclar perfectamente Porque vamos a hacer Unas tortitas Encantadoras Que nos van a fascinar A todo mundo En casa Mezclamos muy bien Para que la harina También Este Mezclada Perfectamente Y todo se integre Mire Puse como que Una sarteneta grande Cheque el dato Un comalo Que usted tenga en casa Con la finalidad De hacer varias tortitas En esto Voy a poner Tantito aceite En aerosol En la superficie Listo Ahora Aquí le va El secreto Vamos a poner Harina Harina de trigo O puede ser Harina de maíz Para que las tortitas No se peguen Cheque Le estoy compartiendo Todos los secretos De la cocina Para que le queden Las tortitas Espectaculares Ahora Con mucho amor Y con mucho cariño Vamos a comenzar A hacer tortitas Muchachos Miren Ahí va Las vamos a ir poniendo Poco a poquito Con amor Con cariño Agradeciéndole a Dios Que tenemos Sagrados alimentos Que tenemos Una familia Para quien cocinar Que tenemos Un lugar Que tenemos Verdaderamente Un cuerpo Que todavía Nos es funcional Y que podemos Utilizar Para hacer Que las cosas sucedan Que tenemos La conciencia De amarle a él Que tenemos Tantas y tantas Cosas Por las cuales Agradecer Siempre hágalo Nunca se detenga A esperar Que las cosas sucedan Haga usted Que las cosas sucedan Le voy a subir Un poquito Ahí les voy Muchachos Para que se vaya Cocinando Y nos vayan Quedando bien Deliciosas Y se van a ir Cocinando bien ricas Para Hacer nuestra Salsita Para el espagueti Pues cheque el dato Vamos a poner Pásenme por favor La licuadora Muchachos Vamos a poner La mantequilla Vamos a poner Tantito Aceite Para que la mantequilla No se queme Y ahora vamos a aprender A que esto vaya Calentándose Y vaya quedando Rico Porque si pongo La mantequilla En un sartén Que ya está caliente Pues es muy común Que se nos va A quemar la mantequilla Y nos va a dar Un sabor Amar ¿Sí? Hasta ahí estamos Ahora Lo que voy a hacer Que el pimiento Para darle todavía Un sabor más rico Ya lo asamos Y hasta el pimiento Asado Rico y delicioso Pero también Vamos a darle Una doradita Para que tome todavía Un sabor delicioso Y que nos quede Verdaderamente rico Déjeme tomar El vaso De la licuadora Aquí estamos Y ya que doró El pimiento Lo que vamos a hacer Es pasarlo Familia Al vaso De la licuadora Para molerlo Con la leche Evaporada Y hacer esta salsita Que nos queda Encantadora Aquí vamos Listo Y ahora Vamos a poner Aquí mismo La mostaza Vamos a poner La paprika Y vamos a poner La leche evaporada Para moler El pimiento Aquí voy Vamos a Moler Cheque usted Aquí vamos Rapidito Rico Como lo hacemos En casa Normalmente A que esto Muela Ya que molió Lo vaciamos Al sartén De nueva cuenta Y ahora sí Le vamos a poner El queso cheddar Y vamos a hacer La famosa salsita Para macarrones Un toquecito De sal Siempre viene bien Pero antes De agregar la sal Siempre cheque usted Si le quedó Justo Con el sabor Saladito Que esperábamos Porque el queso cheddar En ocasiones Viene Fuerte Viene salado Entonces Antes de que agregue sal Siempre pruebe Que le haya quedado Con la sal Que usted pretendía Que le quedara Vamos a ver Las tortitas Muchachos Como vamos Como todavía Ahí están Que se están Cocinando Ahorita les damos Vuelta Le subimos Un poquitito más Y coronamos El sabor Aquí vamos Miren nada Miren nada más La salsita Para macarrón Muchachos Es una salsita Que bueno Para un filete De pescado Un filete De pollo Un Unas Este Entomatadas Con horar Ahora sí Que hacemos Los envueltos De pollo Y le ponemos Esta salsita De macarrón En la parte De arriba Pues quien Te pegó Es realmente Deliciosa Y suculenta Bueno familia Pues mire Las tortitas Todavía no están Pero aquí tengo Unas Vamos a servirlas ¿Cómo le van a quedar A usted Le van a quedar Como estas familia Miren Unas tortitas Bien ricas Bien deliciosas Únicamente Tenerles paciencia Y ya que la Ahora sí Que la salsita Queda lista Únicamente Meñar Aquí vamos Listo Ahí que Delicioso Pues Llegó el momento De probar Muchachos Déjenme poner Mi plato Por acá Ahí le decoramos Bonito Yo le pongo Todavía más Este Pimiento Le pongo Más cosas ricas Y ahora Déjenme probar Para que vea Usted Que cosa Tan Deliciosa ¿Usted cree Que va a quedar Rico familia? ¿Cómo creen? Muchachos Pues rico Suculento Delicioso Y lo que le sigue Mmm Está rico Esto Es digno De una mesa De reyes Realmente Familia pues Pépáralas en casa Créanme que le van a encantar Las va a disfrutar Muchísimo Con toda la familia Y sobre todo Vamos a comer Algo diferente No se vaya Vamos a bailar Y ahorita regresamos Con más recetas Adelante con la música Oiga Mami López Bien Dice Que la vida Nos toca Diferentes ritmos Pero al son Que nos toque Bailamos No tendremos Mucho que mover Pero tenemos Pero tenemos la mejor actitud A final de cuentas No nos vamos a detener Por nada Ni por nadie Seguiremos caminando Esta vida En compañía de Dios Nuestro Señor Y si la vida Y si la vida me da limones Aprenderé a hacer limonada Oiga Bueno pues Estamos listos Para recibir A una gran Chef Un gran ser humano Una gran amiga Que el día de hoy Está con nosotros Ella es Tiffany Tiffany Pásale ¿Cómo estás? Que un saludarte Igualmente Y un honor Tener a una gran Influencer En nuestra cocina Gracias por tenerme aquí No al contrario Gracias por haber Aceptado la invitación Que no es invitación Porque esta es tu casa Tiffany Pero nos da mucho gusto Que una persona Como tú Que muchachos Ella si estudió Chefe Dos Estudió en Nueva York Y me llevaste ¿Verdad Tiffany? Ahí Algo aprendí Algo Algo aprendimos Si tengo pasaporte Dicen los muchachos Que no tengo pasaporte Si tengo muchachos Y bueno Aparte También estudiaste Somelier Que ahorita nos platicarás De que se encarga Un somelier Claro que sí Tiffany ¿Cómo has estado? Muy bien Súper contenta de estar aquí ¿Cómo te trata la vida? Muy bien Muy bien Oye Si me encanta Porque en todas tus redes sociales Tienes miles y miles De recetas Y hoy nos compartes Una receta clásica De mamá ¿Cuál es? Si Son las papitas Al cilantro con limón Que prepara mi mamá Cada navidad Pero a mí me encantan Porque son perfectas Todo el año En el verano Son algo súper fresco Súper rico Para acompañar Para botanear Entonces Y que unas papitas Y que unas papitas Nunca pueden faltar en casa ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Y sobre todo En esos momentos Que se nos antoja Una botanita rica Y rápida Bueno pues anote Los ingredientes Familia Porque estamos ciertos Que esta receta Por supuesto Que también Le va a encantar Adelante Con los ingredientes Los ingredientes Los ingredientes Para las papitas Al cilantro Son Un kilo De papas De galeana Un manojo De cilantro Completo Cuatro chiles Jalapeños Un cuarto De taza De aceite De aguacate Media taza De jugo De limón Tres dientes De ajo Media cebolla Blanca Sal Y pimienta Al gusto Media taza De agua Y dos cucharadas De sazonador De pollo Tiffany Pues una receta Bien sencilla ¿Por dónde le comenzamos? Pues vamos a empezar A preparar la salsa Esta receta me encanta Porque es súper fácil De hacer Básicamente vas a agregar Todos los ingredientes Menos las papas Y el agua En la licuadora Agregas las papitas crudas Viertes la salsita Y cubres con agua Perfecto Pues vamos a comenzar Ok Entonces en la licuadora Ponemos cilantro Cilantro Cebollita Que no puede faltar El ajo Los chiles jalapeños Tú ven Venos diciendo Tiffany Porque yo parezco El traductor Los chiles jalapeños Bueno cuando fuimos A Nueva York Tiffany Silencio Tú hablas Y yo voy echándole Todo aquí El aceite de aguacate El aceite de aguacate También se le pone En la licuadora Sí también El jugo de limón Ok Y ahora sí Sazonamos con caldo de pollo Y sal y pimienta Al gusto Perfecto Y luego las vamos a comenzar A sazonar Tiffany Nos comentabas Que estudiaste También un curso O un diplomado O no sé De sommelier ¿Qué hace un sommelier? Platícanos Sí me certifique Como sommelier Básicamente un sommelier Lo que hace es Curar Crear Los menús De vinos Para los restaurantes Pero también Lo que hacen son Poder darte Las recomendaciones Perfectas Para un maridaje Perfecto Entre la comida Y la bebida O sea Tú eres de las que dices Ay bueno Pues este vino tinto Tiene notas De cacao De frutos rojos De canela De todas esas cosas Así es Mira yo soy como Los teporochos Llego Ay que bueno está Y entre más caro Más bueno Bueno mira Lo que yo se te puedo decir Es que los vinos O sea Los sommeliers Algo que pasa en el mundo De los sommeliers Es que Como que Dicen que entre No sé Entre más caro sea el vino Va a ser el mejor O este va a ser el mejor O es el mejor Realmente Pues si hay técnicas Y si hay razones Por las que una puede ser mejor Porque la uva creció En un clima mejor La tierra etc Pero si a ti te gusta Este otro Que importa si este es mejor A mi me pasa mucho Que he tenido la fortuna De que vas a un evento Y te sirven vinos caros Y demás Pero resulta Que te sigue El tradicional Que es que rico Va muy bien De que no me gustos También al final Y lo disfruté mucho Claro que todo depende ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De portobelo? La verdad es que me gusta Un risotto base Que de hecho Es una Empezó con esta tradición En navidad Yo me fui a estudiar a Italia A estudiar la cocina italiana A profundidad Y cuando regresé Fue un diciembre Entonces en navidad Mi papá prepara el pavo Mi mamá prepara estas papitas Y yo preparo un risotto base De parmesano Delicioso Que queda exquisito Con todo lo que le acompaña Tienes que venir un día A prepararlo A preparar ese risotto base Está riquísimo Ahora Tiffany En tus redes sociales Vi que preparaste Como un tipo croissant Con blueberries Con frutos rojos Y luego Una mermelada de queso No sé Algo así Una mermelada de queso No me acuerdo Pero era un postre Que se veía No rico Se veía así como que Dijes Yo quiero Oye es que los postres De hecho es la razón Por la que entré A la cocina A mí me encantaba Hacer postres Y decorar pasteles Y pensé que a eso Me iba a querer dedicar Después fui conociendo El mundo culinario Y pues encontré Más cosas Y entonces pues bueno Aquí estoy certificada Como sommelier Mixóloga Y pues chef Bueno Y tú hoy en día Trabajas como sommelier O cuál es tu diario vivir Ahorita Vamos a probarlas Claro que sí Esto cuánto tiempo Lo dejamos Lo tapamos Lo revolemos Tapamos Cubrimos con agua Y bueno Lo dejamos que se cueza Hasta que las papitas Estén tiernitas Suaves Yo creo que unos 15, 20 minutos Dependiendo del tamaño De la papa también Exacto Nos decías una técnica Que debemos escoger Las papas Sí Para las papas Bueno a mí me gusta Aunque las papas sean chicas Me gusta cortarlas Por la mitad Porque al hacer eso La salsita Hace cuenta que Las papitas absorben La salsita así Y sueltan un poquito Del almidón Para que espese la salsa Entonces cuando ya Se enfríen Y las vuelves a calentar O simplemente las sirves frías Pues queda un poquito Más rica la salsa Perfecto Entonces ahí está La técnica Para que ustedes Partan las papitas Y lógicamente Tome mejor textura Tu diario vivir Tú tienes un restaurante ¿Te dedicas a qué? Yo vivo ahorita En Nueva York Entonces ahorita Lo que hago básicamente Estoy en las redes sociales Y hago consultoría Para restaurantes Y de alimentos Y bebidas Entonces les ayudo A crear sus menús A mejorar sus recetas Todo eso un poco Entonces vives en Nueva York Muchachos Antes nos habla Tiffany ¿Qué tal? Y nosotros muchachos Lavando ropa ajena Para completar la quincena Tiffany Un placer de verdad Un gusto tenerte con nosotros Esperamos que vengas Otro día A compartirnos ese risotto básico Claro que sí Muchas gracias Es un placer de verdad Y un honor El haber tenido aquí con nosotros Gracias por invitarme Tus redes sociales Están apareciendo en pantalla Para que sigan a Tiffany Y familia porque tienen Muchísimas recetas Que compartirnos Y estas papas No están recomendadas Sino súper recomendadas Tiffany Gracias Un placer Bendiciones Y qué gusto El haber decidido contigo ¿Bailamos? Igualmente Claro que sí Adelante Familia pues estamos listos Para compartirles Una receta exquisita De unos deliciosos hot cakes Que a todo mundo nos encanta Pero dígame Si no es cierto Que le sacamos la vuelta Porque sabemos Que nos hacen daño O nos embaran O vamos a comer Mucho azúcar Porque están hechos De harina Pues hoy vamos a hacer Un hot cakes De manzana Con avena Nos van a quedar Espectacularmente Deliciosos Y sumamente saludables ¿Qué le parece Si le doy a usted Los ingredientes Para que los pueda preparar En casa Adelante Los ingredientes Para preparar Y cocinar Los hot cakes De avena Con manzana Y canela Son Una y media taza De harina de avena Tres manzanas Media barra De mantequilla Cuatro huevos Un tercio De taza De miel De abeja Una cucharada De canela Recién molida Una cucharada De bicarbonato Tres pizcas De sal Aceite En aerosol Necesario Y para complementar Y servir Miel de abeja Rebanadas De manzana Fresas Hojas De menta Y cerezas Familia Pues preparar Estos hot cakes Es facilísimo Y delicioso Cheque el dato Ahí están Los huevos Voy a poner Un tantito De miel De abeja Vamos a poner El bicarbonato Comenzamos A mezclar Ponemos La canela Recién Molida Que nos da Un sabor Delicioso Junto con La manzana Y voy a poner Tantita Mantequilla Para que se vaya Disolviendo Con todo Lo demás Esto es Bien sencillito Hacerlo Déjenme Nada más La mantequilla Que se vaya Disolviendo E integrando Con todos Los demás Ingredientes Listo Vamos a poner La harina De avena Y tenemos Y tenemos Unos hot cakes Bien fáciles De hacer Bien sencillitos Y lógicamente Con un sabor Delicioso Esto es Algo que debemos De hacer Sobre todo Los fines de semana Y no me dejará mentir Que es cuando Se nos antoja En familia Levantarnos Y desayunar Algo diferente Y rico Bueno pues Son este tipo De recetas Que debiéramos De preparar Y que nos van A encantar Listo Al final Los cubitos De manzana Únicamente Los picamos Y los vamos A integrar Esto Ya no lo voy A batir Con el batidor Sino que Lo que voy a hacer Es únicamente Mezclar Aquí estamos Así de sencillo Los va a preparar Usted en casa Le van a encantar A todo mundo Cheque Ahí está Nuestra mezcla Vamos a poner Un sartencito Y le vamos A poner Tantito aceite En aerosol Y vaciamos La porción Del hot cakes El juguito De los trocitos De manzana Nos van a dar Un sabor Y una suavidad Realmente Exquisita En nuestro Hot cakes Es Verdaderamente Sencillo Jerónimo Lo puedo poner En una guaflera Por supuesto Que le podemos poner En una guaflera A que se vaya Haciendo Y nos va a quedar Delicioso ¿Cómo le va a quedar Su hot cakes? Miren Así Rico Delicioso Y lógico Con un sabor Inigualable Vamos a ponerle Ya la mantequilla La tiene integrada Únicamente Un poquito más De miel de abeja Y déjenme traerme Un tenedor Para ponerle Tantitas fresas Más manzana De la fruta Que usted tenga En casa Y lo vamos A disfrutar Muchísimo Si a esto Le ponemos Una hojita De menta Déjenme tomar Una hojita De menta Vea usted Qué bonito Se va a ver Todavía Nuestro Hot cakes Aquí está Familia Listo Para disfrutarse En familia Y lógicamente Comer sano Y saludable Ponga esta receta En práctica Créame Que le va a encantar A toda la familia Y bueno Si lo ponemos En una tabla Al centro Lo ponemos En el centro De la mesa Y que cada quien Se vaya sirviendo Qué bonitos Pues qué mejor ¿Verdad? Familia Otra receta más Para que usted La ponga en práctica En su diario vivir Y la disfrute Con toda la familia Buen provechito Buena salud Y recuerde No juzgue Únicamente Pruebe Y dése la oportunidad De preparar Y de cocinar La salud en casa Vamos y regresamos No nos tardamos Adelante con la mesa Oiga familia Pues estamos listos Para compartirles Otra receta maravillosa Porque llegó el momento Del postre No hay un día Que no se nos antoje Comer algo dulce Pues qué maravilloso Cuando lo hacemos Con un propósito De que sea un postre sano De que sea un postre saludable Este es un pie De sartén Un pie de manzana De sartén Pero cheque el dato Lo vamos a hacer Con harina de avena Y lo vamos a hacer Con azúcar Del monje De tal suerte Que si usted vive Con diabetes O está en un régimen Alimenticio Donde no quiere Comer azúcar Y quiere comer nutrientes Bueno pues vamos A prepararlo en casa Y nos va a dar El gusto De comer algo dulce Pero Lógicamente Con responsabilidad Vamos a ver Los ingredientes Anótenlos Los ingredientes Para el pie De manzana saludable Son Dos manzanas Rebanadas Un tercio De barra De mantequilla Una cucharada De canela Recién molida Una taza De queso Panela rallado Cuatro cucharadas De azúcar Del monje Cuatro cucharadas De harina De avena Para complementar Y servir Cerezas Hojas de menta Y betún blanco Familia pues cheque Lo que voy a hacer Miren Ya tengo mi sartén Caliente Vamos a dejar Que la mantequilla Vaya fundiendo Poquito Con amor Con cariño Porque recuerde La vida Es muy sencilla Vivir Cuando tenemos amor Recuerde que La principal encomienda Que Dios nos mandó Cumplir a esta vida Amarse los unos A los otros Y cuando cumplimos Con esa encomienda Con ese mandamiento Tenemos la posibilidad De que todo fluya De forma divina De manera perfecta Y en perfecta armonía Si hay un problema Se necesitan dos Y como yo les digo Conmigo no cuenten Entonces no sea parte Del problema Siempre usted sea parte De la solución Y de esa manera Su vida va a fluir En armonía Y llena de felicidad Miren familia La mantequilla Cheque usted Se fundió Y estoy poniendo La harina de avena ¿Para qué estoy haciendo Este paso? Porque quiero que La harina de avena Tome un sabor Tostadito Como si fuera Un pinole Recuerde que El pinole Es el maíz tostado Lo que estoy buscando Que la avena Suelte Ese saborcito A tostado Ya que hice Este paso Ahora voy a poner El azúcar Del monje Aquí está Y vamos a poner Canelita recién Molida ¿Por qué recién Molida? Porque si usted Compra una canela De polvo El resultado Es que Lógicamente Va a tener un sabor A todo Menos a canela Y le va a dar Un sabor Amargoso Nada agradable De esta manera Vamos a tener Un sabor Muy rico Pues sigo tostando Tantito El azúcar Del monje La canela La avena La mantequilla Y ahora sí La manzana Cheque usted El dato La partí En pequeñas rebanadas La vamos a poner De esta manera La vamos a agregar Y voy a agregar El queso Panela Rayal Perdón Aquí está Vamos a mezclar Y vamos a dejar Que la manzana Se cocine Junto Con todo Lo demás El resultado Es un pie De manzana Realmente Delicioso Con un sabor Espectacular E ideal Para personas Que queremos Cuidarnos Y que usted Pudiera vivir Con diabetes Bueno pues también Lo va a poder comer Familia Mientras lo voy mezclando Déjeme le comento De mis recetarios Si familia Si usted todavía No tiene mis recetarios Es momento De que los pida Porque tenemos Promociones Increíbles Y sensacionales Para que los adquiera Hoy mismo Con promociones Especiales Si familia Pídalos En nuestra página Que es Triple W La Casa De Jerónimo Punto com Recuerde Que el envío Corre por nuestra cuenta Y también Se los mando Autografiados Ya lo sabe Triple W Punto La Casa De Jerónimo Punto com El recetario Para personas Que viven con diabetes Este es el de 365 El de 365 recetas El de navidad Y el de 311 La Casa De Jerónimo Punto com Será un honor Y un gusto El que usted Los tenga en casa Familia El pie Quedó listo No hay más Nada que ponerle ¿Qué vamos a hacer Para servirlo En platitos Chiquitos Acostúmbrese A servirlo En pequeñas Porciones Porque somos De a cucharada Grande Miren Lo servimos En pequeñas Porciones Bonito Lo vamos a decorar Aquí está Luego Le vamos a poner Una hojita De menta Le vamos a poner Una cereza Y lo servimos Y lo decoramos Bonito Miren Nada más Le puede poner Rebanadas de fresa Es cuestión De querer Bien sencillo Bien fácil Muy rico Y realmente Suculento Esto familia Es tocar el cielo Porque es Realmente Delicioso Si muchachos Nos vamos a ir al cielo Y con todo Y los zapatos Familia Que gusto Me dio saludarles Que Dios Me les siga Colmando de bendiciones De mucho amor Nos vemos mañana Para seguirnos divirtiendo En esta su casa En la cocina Con Jerónimo Amén